Todo cambia, todo cambia, el problema se hace pequeño y su gloria se derrama. Cuatro de copos de rodillas, todo cambia, todo cambia, el problema se hace pequeño y su gloria se derrama. Eres Tresus, eres Tresus, eres Tresus, eres Tresus. Cuatro de copos de rodillas, todo cambia, todo cambia, el problema se hace pequeño y su gloria se derrama. Cuatro de copos de rodillas, todo cambia, todo cambia, el problema se hace pequeño y su gloria se derrama. Digno y adoro en Cristo. Mi Cristo es digno de adorar. Digno de adorar. Mi Cristo es...